Grupo Cero Televisión Flamenco y Poesía Eso, a ver Ahora eso Sin buscar sentidos A veces no se puede vivir Voy acostumbrado a la carrona Vuelo sin olfato perdiendo el humo Lo único viene entre jugos Jugos como vertientes de arremato Contra los ojos malheridos Contra los ojos desvariados La soledad me tiempen Sus redes de brocato Me repito Un hombre solo no es un hombre Un hombre solo no es un hombre Y abro la boca hambriento Sin saber por qué Me toca este camino Sin saber por qué Me toca este camino Un hombre solo no es un hombre No un hombre solo no es un hombre Un hombre solo no es un hombre Sin saber por qué Un hombre solo no es un hombre Un hombre solo! No suena Florilo Copa, Pepe, Pepe Un hombre todo Soñador y acostumbrado a vivir Empresionadamente la poesía Hago en general los silencios Las flusquedades, los silencios Entendido en catástrofes La fuente lo que se desmorona Piedras, antílopes caídos Tigres como llamas de seda Llamas, piedras Y entre los desperdicios Siempre encuentro una flor Una simple delicadeza Para el alma Volando entre galaxias De nuevos pensamientos Mi vida se llenó de malos pasos Normal, normal No pude nunca Normal, normal No pude nunca Soy una promesa Y el diente posterior de la nada La poderosa serpiente Que la vida Veneno y fe Veneno y fe Y azúcares y olores Y azúcares quemados Y corales y negruras Y tiempos de paz Los hombres van y vienen Recuerdan y olvidan Panes y recuerdos Me repito a cada instante Panes y recuerdos Tuvimos todos Cuando partí de mi ciudad Lo sabía todo y lo olvidé Lo sabía todo y lo olvidé Viajo sin rumbo Porque olvidé El destino del hombre Tanta muerte y tanta locura Tanta soledad Mejor viajar sin rumbo Mejor detenerse Donde nadie se detiene Que lo hay En todas direcciones Fui un perro Lo sé Buscando en la basura Un pedazo de carne Y sin embargo Extranjero infeliz Quiero para mí Lo que me corresponda Orgulloso de mis defectos Soy un pavo real Sorprendido por sus colores Hasta aquí Amante de las virtudes De los otros Quedé sensible al asco Picoteo todo Buscando el sabor El sabor deseado Y el sabor deseado Está en mí Normal, normal Eso no pude nunca Alcanzo las primeras arenas A fuerza de coraje No huyo del mar Lo abandono Incendio el mar Abro caminos En los pantanos Nos guardé las fieras Un destino Mejor no tener nada Mejor andar por la vida Como si el mundo Nos perteneciese Pisar aquí y allá Quedarse siempre en el mismo sitio Y volar Y volar Y volar Y volar Alcanzo las primeras Y volar No Teresa Poi, aquí estamos, y Pedro Llovera, te dice, viva el arte y la poesía de amenaza y el grupo cero, lo dice hasta el gusto, gracias Pedro, muy bien, ¿qué acabas? ¿A mí la poesía me lo permite todo? ¡Viva Miguel Oscar Menaza! ¡Olé! ¡Vamos, vamos Cepa, que tocan bien, dale! ¡Vamos, vamos Cepa! A mí la poesía me lo permite todo, y yo hago con ella lo que quiero. A veces me dejo llevar, y ella me envuelve en su tormentino, palabra contra palabra, un cuerpo a cuerpo insostenible, vengo a quebrantar las ilusiones. Entre mis brazos ella no podrá amar a nadie, porque yo soy el que nació para que ella no muriera. ¡Venga! 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 Yo me sostengo en ella para sostenerla, ella en su libertad sigue siendo conmigo, como cuando nos encontramos la primera vez. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 bliris. estado con besos míos, enos de infasible corazón de roca, ves por besos míos, números bare nosotras por mi poracidad, tu boca, yo te enseño a besar con besos míos y ven, vamos por mí para tu boca Olé, olé Tú Gracias, titano Máptepid Venga, pues Gracias, amigos Gracias, gracias, gracias por acompañarnos Terminamos aquí por hoy El concierto de flamenco y poesía ha sido un enorme placer pasar esta tarde de domingo con todos ustedes Gracias, tío 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 Gracias, tío